Novios y novias, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Si bien es cierto que las tradiciones nupciales se están redefiniendo a medida que las parejas planifican celebraciones más personalizadas y creativas, hay normas de etiqueta que no se pueden dejar pasar para hacer sentir bien a todos los involucrados en la boda. No nos referiremos a qué tenedor usar, sino al trato personal que es mucho más fácil pasar por alto. En la boda desde los proveedores hasta los invitados deben sentirse tratados con amabilidad y generosidad. Un ejemplo de esta etiqueta es reconocer el esfuerzo que han hecho los invitados para asistir a la boda, algunos de ellos viajando desde muy lejos. La manera correcta es ser buenos anfitriones, tomándose el tiempo para saludarlos, dar la bienvenida y agradecer su presencia. Hay varios errores súper comunes que inocentemente las parejas cometen en su boda. Veamos los más frecuentes para que puedan evitarlos y así todo funcione de una manera excelente y agradable para todos mientras disfrutan de su gran día. Piensen en sus invitados. La recepción de la boda es un regalo que las parejas dan a sus invitados por acompañarlos en ese día tan importante. Si bien la boda se trata de ustedes, deben pensar también en lo que sus invitados necesitan y lo que les gusta. Al organizarla, sus invitados deben ser la máxima prioridad. Asegúrense de que no tengan hambre, frío o se mojen bajo la lluvia. Presten atención a las restricciones alimenticias, si hay, y cerciórense de que todos estén cómodos. Información de la mesa de regalos en la invitación. Es muy importante incluir toda la información indispensable en sus invitaciones de boda, pero los detalles de sus mesas de regalo no deben estar impresos ahí. Hay otras maneras de informar dónde tienen sus mesas de regalos, como una tarjetita aparte en el sobre de la invitación o en el sitio web de la boda. Pueden ver mi vídeo, cómo redactar tus invitaciones de boda, todo lo que debes saber, para más información. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo. Llegar tarde. Es obvio que la celebración no comienza hasta que ustedes lleguen, pero es de mala educación hacer que alguien espere su llegada. Tanto ustedes como sus proveedores han trabajado muy duro para organizar la hermosa boda de sus sueños. Cumplan con su parte respetando las horas de su itinerario de boda. Por supuesto, esto también aplica para los invitados. Estar todos a tiempo hace fluir el día perfectamente. Pedir a sus invitados que paguen algo el día de la boda. Recuerden, ustedes son los anfitriones y están a cargo de proporcionarles todo. Hay formas de ahorrar en su recepción, como ofrecer solo una selección de cervezas y vinos o algunos cócteles exclusivos en lugar de una barra libre completa. Si pueden, también es bueno tener opciones de transporte hacia y desde el lugar de la boda para los invitados que vienen de lejos. No respetar a los proveedores. No hace falta decirlo, pero es importante tratar a los proveedores con respeto y amabilidad el día de la boda. Por ejemplo, a los que participan en la recepción se les debe alimentar. Agradezcan su tiempo y esfuerzo, pues aunque es su trabajo, merecen el mismo respeto que ustedes esperan de ellos. Ningún nivel de estrés es excusa para tratar mal a los proveedores. Excederse con las bebidas alcohólicas. Sin duda deben disfrutar del día de la boda, pero sin excederse en el bar para poder apreciar y recordar este día tan importante. Además, son los anfitriones de la celebración y deben estar listos para poder hablar con los invitados y poder resolver cualquier eventualidad que se presente. Hacer esperar a los invitados. Al hacer su itinerario del día de la boda, asegúrense de no tener un gran espacio entre el final de la ceremonia y el comienzo de la recepción. Si el tiempo de espera será entre 30 minutos y una hora, pueden programar un cóctel de bienvenida con algunos bocadillos sencillos y suficientes asientos para que los invitados estén cómodos. Si es inevitable un descanso más largo, por ejemplo, teniendo una ceremonia por la mañana y una recepción nocturna, avisen a sus invitados y ofrezcan algunas opciones para entretenerse como recomendar algunos lugares de interés u organizar actividades como un recorrido turístico en autobús. No agradecer a los participantes. Sus padres, hermanos, familiares y amigos que participarán en la boda de manera activa como padrinos, damas, dama de honor y pajes, están dedicando tiempo y dinero para ser parte de su celebración, así que no olviden demostrarles cuánto los aprecian. Mantengan la experiencia lo más libre de drama posible. Si desean hacerles algún regalo, será un buen detalle. Tener mesas de solteros. En lugar de tener a todos tus amigos y familiares solteros en la misma mesa donde no tienen nada en común, siéntelos con quien sí se llevan bien. Coloca a los invitados según intereses o trabajos similares. Para ayudarte con este tema, puedes ver mi video cómo designamos las mesas en el banquete de boda. Olvidar ser buenos anfitriones. Aún cuando no haya una línea de recepción, es muy importante saludar a todos sus invitados durante el transcurso de su boda. Compartan un abrazo y una pequeña conversación y luego pasen a la siguiente mesa. En la pista de baile, traten de acercarse a los grupos que se formen para bailar con ellos un momento. Intenten hablar con todos y tomen nota de quién faltó para poder darles un abrazo, saludarlos y dedicarles un poco más de tiempo durante el brunch de despedida si lo hay. No olviden que su papel de anfitriones no termina una vez finalizada la recepción. Agradezcan a sus familiares y amigos por celebrar su boda. Recuerden enviar notas de agradecimiento por los regalos recibidos si se acostumbra en su país, pero si no, agradezcan aún con una llamada o WhatsApp en los siguientes tres meses después de la boda. Diviértanse mucho junto con sus invitados en la boda de sus sueños. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas, son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy, hasta un próximo vídeo.